Música Hola, que tal, un saludo especial, un abrazo para todos, para todos los compañeros, para todos los televidentes, para toda la gente que nos acompaña Siempre está muy preocupado el ñato, que porque esto atrás se ve feo, pues hay que decirle a la gente de la administración municipal que vengan a lavar para que no vea tan feo, si o no Don Rubel, buenos días Saludo cordial al querido Trujillo, con la cara de nosotros tiene, más feo para donde Pues es que, antes, lo de acá se ve mejor que lo de acá, porque lo de acá, bastante predecible, muy bien, afortunadamente, mucha información deportiva Quiero ponerlos en contexto a los televidentes, porque nosotros no somos periodistas, ni del Deportivo Pereira, ni del Once Caldas, ni de la Selección Colombia Somos periodistas deportivos, y a esta hora, se está disputando una fecha más, la tercera jornada del Campeonato Nacional Sub-19, masculino de fútbol, en la Unidad Deportiva Palo Grande Dialogando con un grande del fútbol colombiano, como Eduardo Emilio Villarete, que está por acá, con Posillo López y demás Hablábamos de, hombre, prácticamente un jugador que tenga 19 años, con gustos pelados que están actuando hasta ahora Y no den ese brinco al fútbol profesional, ya cada día es más difícil Antes había milagros, que por ahí de 22, 23, hoy día es bastante complicado Pero bien, es un torneo bueno, con un excelente nivel, el que se desarrolla hasta ahora En Manizales, auspiciado, subvencionado por la División Aficionada de Balompié Sí, mire, Rubio, a propósito de eso, hay que decir una cosa, que la mayoría de estos jugadores Están por debajo de la edad, o sea, ninguno está rayando los 19 Todos están entre 17, 18 años, y eso forma parte de esta categoría Hay que decir también, que estos torneos los organiza, los monta, por decirlo de alguna forma Sí, así se dice, se monta, se monta el torneo con la organización de la Divútbol Y con el apoyo de Wynn Sports, que es mi casa Y esto se llama la Copa Wynn Sports Todos estos torneos que organiza la Divútbol, Wynn pone una platica ahí Para que los puedan realizar Bueno, están jugando, bueno, yo no sé si usted la sabe de memoria Pero está jugando Calda, está jugando Valle, está jugando Bogotá, está jugando Tolima Está jugando Santander, está jugando Magdalena ¿Quién más se me queda? Mire, le puedo dar inclusive algunos datos Si está jugando la selección de Huila, Calda se empató con Huila Dos por dos en la primera salida Perdió con Atlántico dos goles por uno No sé qué tan grande sea el paraguas y como la capota del Hernán Ramírez Villegas O la del palo grande Porque están diciendo que es que Tongo le dio a Borondongo Y Borondongo le dio a Bernabé Para simplificar que algunos jugadores de la selección Caldas No los ha podido tener en cuenta el técnico Ocampo Julio Gésar Ocampo Porque se los han prestado al once Caldas Que estuvo para Ecuador Ahora vinieron, también tuvieron dificultades No, todas esas coyunturas hay que sortearlas Pero me parece que es un buen torneo Le acaba de ganar Magdalena dos por uno en la selección de Santander Un partido apretado, difícil Pero el egrenco de Magdalena El tema de la altura, estaba haciendo fridito a esa mañana Pero ganó bien, ganó bien, es un torneo parejo, muy interesante Y ahí lo que me gusta es ver tanto jugador talentoso Que uno los ve hoy acá Y seguramente podrá verlo mañana en una liga importante del mundo Sí, así es Estamos entonces en la unidad deportiva Palo Grande En la cancha auxiliar, en la cancha sintética Luis Fernando Montoya En la ciudad de Manizales Don Roosevelt Pero porque no recuerda antes de usted pasar a otro tópico Porque ya lo veo dando un salto y es normal Porque como es tanta la información No la carreta de la Eurocopa y la Copa América Y nada Decir que el día lunes WinSport va a transmitir Nos lo acaba de decir el director ejecutivo de la liga Víctor Manuel Gómez Diez y media de la mañana Dice él, no sé si se cambiará de horario La final de este campeonato que irá por WinMAS La final, no se transmitirá la semifinal Pero el que no pueda estar aquí en Manizales puede verla el día lunes por Win Sí señor, estaba programado transmitir Los partidos de la semifinal el sábado Y la final el domingo Eso se debe hacer por temas de producción de televisión En el estadio Palo Grande Ha llovido mucho La gente del estadio que administra el estadio Palo Grande Ha dicho que no es conveniente Que le pongan dos partidos el sábado Uno seguido del otro Y después el partido del lunes Entonces como no se puede usar el estadio No se puede hacer la transmisión Que estaba programada de parte de WinSports Bueno, Roosevelt De los cuatro jugadores que se ha hablado desde el comienzo En el tema del Deportivo Pereira Para que vamos evacuando temas Ya Deportivo Pereira anunció dos A Sebastián Acosta Sí Y a Sebastián Urrea ¿Lo Sebastián? Lo Sebastián Acosta es un pereirano Extremo por izquierda Buen jugador Su última experiencia fue con Alianza Sí, buen jugador Buen jugador Su última experiencia fue con Alianza Fútbol Club Alianza El Deportivo Pereira Le reconoció un dinero En la rescisión del contrato A Alianza Para que Acosta Hubo en el Deportivo Independiente Medellín En Envigado Y los últimos dos años en Leones Tiene 21 años Es un defensor central Que actúa por derecha Esa es la información concreta Alrededor del Deportivo Pereira En Pereira está Juber Quiñones Juber Quiñones El extremo o lateral Que pertenece a Millonarios Todavía no lo ha oficializado Deportivo Pereira Y sigue la novela Alrededor de Fernando Uribe Novela que ya explicamos aquí Suficientemente Y que sigue siendo igual Si Uribe Y el presidente Del Deportivo Pereira Llegan a un acuerdo Que parece que ya llegaron Con las condiciones médicas De Uribe El jugador Va a ser jugador Del Deportivo Pereira Es decir Los dos quieren El presidente del equipo Quiere El jugador quiere Hay un tema médico Ahí en la mitad A propósito No sé si tenga que ver Algo con eso Pero el médico Del Deportivo Pereira Camilo Lopera Dejó de ser médico Del Pereira El Pereira lo oficializó Y Lopera Se fue a unirse Al cuerpo técnico De Leonel Álvarez En Emelec En el fútbol ecuatoriano Bueno con respecto A la información Del Deportivo Pereira Usted tiene su auditorio Yo tengo el mío Usted tiene uno mayúsculo Yo pues dos tres amigos Por ahí que no son seguidores Sino perseguidores Que los aprecio mucho Pero algunos se quejan Que es que usted Desinforma Que es que usted No informa bien Lo que pasa es que Yo tengo una lectura De eso muy breve Y es que hay gente Que le gusta Que usted venda humo Porque mire El noventa por ciento De las cuentas Que yo sigo del Pereira La mayoría Tiene que llegar A desvirtuar O corregir Lo que dicen Algunos que tengan Autocrítica Les gustará afanosamente Que usted aquí se agarre A inventar noticias El penalti Que le pega de horrible La pelota la votó Hace rato Por ahí a Palermo Entonces Hermano Aquí no inventamos noticias Aquí damos noticias Ajustadas a la realidad Para muchos fue primicia Que Fernando Uribe No iba más en Pereira No lo iban a considerar Usted lo entrego Como noticia Y tampoco sacó el carro Pero que lo entrego Que de última hora Que ponga mi flash En la camarita Querido Ñato No Una noticia normal Y después se confirmó Que no es llegado a Uribe Sí claro Eso, eso, eso Ahora En este momento El negocio está En que Uribe Va a aceptar Las condiciones Que le va a poner Deportivo Pereira Y Deportivo Pereira Va a aceptar a Uribe Con una situación médica Que no la ha superado del todo Esa es la noticia En este momento Vamos a hacer nuestra pausa Mi querido Roosevelt Y venimos Porque el Ñato Ya está haciendo señas Llegó la temporada De lluvias a Manizales Si vive en zonas De alto riesgo Le recomendamos No arrojar basuras En las laderas Y de aviso oportuno A los organismos de socorro Si ve cambios Que generen riesgo No arroje basuras O escombros A las quebradas O alcantarillados En caso de creciente Evacúe hacia las zonas Más altas Tenga a la mano Los números telefónicos De los organismos de socorro Llame al 119 Del Cuerpo de Bomberos Un mensaje De la Alcaldía De la Alcaldía ¿Sabes por qué? Cada día viene Más y más gente A Kisqiriski Porque en Kisqiriski Encuentran el sabor Colombiano Que les gusta más La atención Es muy especial Y los precios Son los que te dejan Con más en el bolsillo Por eso Ven a Kisqiriski Disfruta del pollo Nuestros platos Y otras delicias Que te encantarán Primero sin precio Primero sin calidad Kisqiriski Es el sabor Que te gusta más Bueno, volvemos Volvemos, don Roosevelt Ah bueno Usted estaba hablando De noticias Pero mira Le digo algo Y escúseme la interpelación En el tema de Fernando Uribe Uno tiene que ir madurando En conceptos La otra vez Era muy dispendioso Era muy riesgoso Contrataron Un jugador Que estuviera De pronto Estuviera ante algodón En su sistema médico Su sistema científico Ahí ¿Qué ventaja tiene El Deportivo Pereira En el caso de Uribe Según mi opinión? Hombre Que Uribe es un tipo Con su futuro resuelto Es un tipo Económicamente acomodado Si usted trae a un jugador Que no tiene Ni siquiera EPS O que apenas va a llegar A su seguridad social Es distinto Uribe es un hombre resuelto Un hombre honesto ¿Qué haría el Deportivo Pereira? Como irían los abogados Es mejor un mal arreglo Que un buen pleito ¿Qué puede pasar ahí, hombre? Que este jugador Si de pronto presenta Más adelante Alguna situación médica Él lo va a sortear Con una medicina prepagada Con alguna póliza Con algún seguro ¿No le parece? No, no Y aparte de eso Y aparte de eso Pues todo el mundo Entiende la situación Imagino que eso Quedará escrito en algún lado Claro En el contrato Claro Eso no es la letra menuda Del contrato Los encisos que llaman Eso debe quedar escrito En algún lado Que él es responsable Y que la situación médica Se está ahí, está ahí Y el jugador Se hace responsable De lo que pase Con esa patología Que está presentando Porque no puede negar Uno que en sus condiciones Plenas Fernando Uribe Es un Me hace ir al aeropuerto Fernando Uribe Es una tremenda contratación La versión de Fernando Uribe De pasajes en Millonarios De pasajes en Toluca De momentos importantes En Pereira Sí, claro Sin duda Sin duda Fernando es un gran jugador Y por encima de cualquier cosa Independientemente de la polémica Es un gran ser humano Un excelente ser humano Fernando Uribe Bueno, don Roosevelt A propósito del tema Que usted estaba diciendo De noticias De ese tema De las noticias Ayer en un rifirrafe Eso es un tema interno Pero finalmente Se cerró ayer Y esto lo damos Como una noticia Porque es un muchacho Formado y forjado En Pereira Y que es un pereirano Que es Oscar Perea Ayer se cerró Finalmente La transferencia De Oscar Perea Va a jugar En el Estrasburgo De Francia En el Racing De Estrasburgo 5.5 millones De dólares Fue la transferencia Que como Todas las cosas Yo no porque le meten Tanta milonga A eso Todas las transferencias Son El jugador Tiene un representante El representante Le trae al club Un negocio Hay este negocio El club dice Sí o no Los representantes De Perea Le trajeron El negocio nacional El nacional Dijo sí Hició una transferencia Y se acabó el pase Bueno Roosevelt Presentó El once calda ya A Jesús Hernández El venezolano Jugador que estuvo En Colombia Ese estuvo en Jaguares Y en Envigado O solo en Envigado Le voy a dar el dato De él Jesús Isaac Hernández Tiene 31 años Estuvo en la liga De Portugal Estuvo en la liga Estuvo en el Audas Italiano Un equipo chileno Estuvo en el Envigado Solamente en Colombia En el año 2022 Jugó 42 partidos Marcó 14 goles Ese es el mejor Plus de este jugador Que llega al equipo Albo Y donde Usted lo acaba de decir Oficialmente lo confirma El club Al igual que Joel Contreras Este extremo Que nació en Tibú Que muy temprano Muy joven Se lo llevaron Para suelo venezolano Tiene doble nacionalidad Colombo venezolano Que nació en Tibú Una provincia De Norte de Santander Un conocimiento Que se llama La Gavarra Ahí nació Concretamente este jugador Que es la segunda incorporación Y me preguntaba José Alberto Ortiz Lo de Michael Barrios Y pregunté Por lo de Michael Barrios Y me dice Es un hecho Está pasando Los chequeos médicos Para oficializarlo Lo de Michael Barrios Que fue un jugador Que pasó por la Major League Soccer Dicen que fue su mejor versión Que inclusive Alcanzó a ser Uno de los mejores jugadores En su momento allí Que lo llevó Ulmer Cabrera Al fútbol norteamericano Y hasta ahora Son las tres incorporaciones En el tema del delantero Me parece que es importante Pero aquí le hay una noticia Que no sé si usted la conoce Y se la quiero decir Pero usted y yo Le venimos manejando Soterradamente Hace algunos días No se aguanta más El tema de Airo Moreno No por lo que viene haciendo Me dice que está andando bien Pero que ya El margen de tolerancia En torno a sus brotes Contra la disciplina No se los toleran más Y que por eso Quieren buscar jugadores No del nivel de Airo Es imposible Que haga tantos goles Pero si delanteros Que cuando el señor Airo Le dé por perderse O por irse No lo van a extrañar tanto Ojalá que no lo extrañemos mucho Ojalá Ojalá Sin duda Sin duda Es que hay unas cosas Muy difíciles De tocar Unos temas muy difíciles De tocar Y un tema de esos Difícil de tocar Es el tema de Airo Por lo que hemos hablado Tantas veces Porque es un ídolo Porque es el goleador Histórico del fútbol Colombiano Porque es el último Gran referente Del equipo Que a propósito El lunes va a celebrar Los 20 años De título de la Copa Libertadores El último Que queda en competencia En fin Por una cantidad de cosas Que hay alrededor De Airo Moreno Y yo le asumo La más grave Y es que si usted Empieza a meterse con Airo Los arandean En las redes sociales Porque no pueden Tocar a su ídolo Que Airo es un ídolo Pero tampoco Podemos tapar El soco con la mano Y decir que Airo En algunos pasajes Ha sido un problema Y no ha sido fácil De manejar Por ningún técnico Eso lo sabemos todos Sí Y aparte de eso Esta última versión Esta versión Del Dairo Del récord Fue una versión Muy buena Pero Esta del récord Esta del tiempo Del récord Fue una versión Muy buena Pero hay que decir Que anteriormente Hubo un par de versiones De Dairo Con el once de caldas Fatales Sí Su parte comportamental Ha dejado reparos Y que después del récord Se volvió fatal otra vez Sí Totalmente de acuerdo Entonces En esa situación El once de caldas Quiere decir Hombre Sí Los goles de Airo Importantes Sí Es un referente Sí Es un ídolo Pero hermano Eso le pasa No como con un hijo Uno tiene cierto margen De tolerancia Hasta cierto punto Hasta cierto momento Hay un acuerdo Entre el presidente Tulio Castrillón Y el propio Hernan Hernan De buscar otro delantero Aparte de Contreras Aparte de Hernández Para que haya Esa otra opción Pero le quiero contar Tal y como lo dije Esta semana En un programa En el que me invitaron El once caldas Junto con Deportivo Pereira Y con el Quindío Que son de los tres Que nosotros hablamos Están inmersos En los 17 millones 974 mil 328 equipos De fútbol Del mundo Que están buscando Un delantero Ah bueno Pero eso no es excusa Para no conseguir Es que uno diría Listo Es un problema Que lo tienen todos Afortunadamente aquí Hemos estado muy curados Y ese cuento Es que es que Porque es junio Mira esto se ha universalizado Mucho Esto hay que buscar Hay jugadores Que se les rescinde El contrato No solamente tiene que ser En diciembre Puede ser en junio Hay jugadores Que inclusive Hasta con contrato De trabajo Se van Porque ahí Se rescinde Mira el caso De Gustavo Torres Ya llegó Ya llegó al Deportivo Pasto Tenía con 11 Caldas Contrato Tenía El 11 Caldas No se lo quiso Soportar más Lo sacaron Por la puerta De atrás Bien ido Ojalá le vaya muy bien Se lo decía El colega De la ciudad De Pasto Entonces Las cosas Como se hacen Se deshacen Ahí es que buscar Uno le pregunta El caso De Joel Contreras Y el caso De Hernández Y Michael Barrios Es lo que hay En el mercado Y para llegar A la siguiente pausa Yo tengo un colofón Al respecto Sobre esa situación El 11 Caldas No se si ocurre Con Deportivo Pero era No está al alcance Del músculo financiero De millonarios Que trajo a Falcao Totalmente David Ospina Que trajo Lo trajo nacional Acaba de contratar América A Edder Álvarez Volanta Trae un sagrado central De Águilas Que le recibió En el contrato Y vale 900 Y son Quiñones Y son Quiñones 900 mil dólares Vale En la mitad De su pase Esos músculos financieros Que tienen otro equipo En el país El 11 Caldas No es el Pereira No tiene ese alcance No, no, no tiene Pero es que mire Lo que yo acabo de contar Hace un momento De la transferencia Que acaba de hacer Nacional con Pereira 5 millones y medio De dólares Cuando Cuando Un equipo de los nuestros Va a transferir Un jugador En 5 y medio Totalmente de acuerdo Ahora Seguramente Como en el semestre pasado Porque ya pidió Pausa al ñato Tendrá mayor músculo Financiero Pereira Que 11 Caldas Para traer jugadores Si Y eso pareciera Estarse demostrando En el mercado De fichajes Esperemos que más va a pasar Porque por lo menos En el tema Del fichaje del técnico El 11 Caldas Perdón El Deportivo Pereira Se volvió a dar la pela Con el bolsillo Esta pausa Y volvemos Llegó la temporada De lluvias a Manizales Si vive en zonas De alto riesgo Le recomendamos No arrojar basuras En las laderas Y de aviso oportuno A los organismos de socorro Si ve cambios Que generen riesgo No arroje basuras O descombros A las quebradas O alcantarillados En caso de creciente Evacúe hacia las zonas Más altas Tenga a la mano Los números telefónicos De los organismos De socorro Llame al 119 Del Cuerpo de Bomberos Un mensaje De la Alcaldía De Manizales ¿Sabes por qué cada día Viene más y más gente A Kisqirisky? Porque en Kisqirisky Encuentran el sabor Colombiano Que les gusta más La atención Es muy especial Y los precios Son los que te dejan Con más en el bolsillo Por eso Ven a Kisqirisky Disfruta del pollo Nuestros platos Y otras delicias Que te encantarán Primero sin precio Primero sin calidad Kisqirisky Es el sabor Que te gusta más No, que vamos a ver Con este par de viejitos El uno regaña al otro El otro al otro ¿Qué es lo que pasa? Un signo de la casa Niñato, hombre Bueno, lo que pasa Es que usted Cuando ya está a punto De recibir su pensión Usted ya la tiene hace rato Y niñato está aspirando a eso Hermano Ya tiene esa ansiedad Esa cosquillita en el estómago Que le da para recibir la pensión Si es que lo dejan pensionar No, el niñato no va a alcanzar El niñato no va a alcanzar Bueno Hablemos de otras calendas Ustedes los veteranos Iban a alcanzar Nosotros los muchachos No, nosotros ya tenemos Que resignarnos Que eso se perdió Bueno, si se quedó Sin materia alemana Del Pereira No se cae la bote corriente De la pensión Porque estamos de acuerdo A eso no se puede aspirar ya Mire Para la celebración Del 1 de julio Día del hincha Del 11 Caldas Y para la celebración De los 20 años Del título de Copa Libertadores Hay la misma motivación El mismo ambiente Para celebrar El día del hombre No hubo nada No, no hubo nada Absolutamente nada No, no hubo nada Eso se fue de agache Es más No sé si usted sabe El 11 Caldas Va a sentar Una rueda de prensa Ese día Dicen que viene El campeón de la vida El profesor Fernando Montoya Soto A hablar de un partido Que va a ser en septiembre Yo no sabía Yo no sabía que usted cumple años En marzo O en abril Y su señora Se lo pasaba caprichosamente Para entre dos meses O sea Yo cumplo el 29 de febrero Todos los 29 de febrero Cumplo años Pero de verdad Usted es como el patrullero Que cumple años Como cuatro veces al año Y nunca El 29 de febrero Usted lo sabe Entonces Eso no lo puede celebrar Por allá en abril o mayo Van a hacer una rueda de prensa Porque el 11 de calda Literalmente No va a hacer nada El 1 de julio Para cerrar los 20 años Dicen que para más adelante ¿Cómo la ve? Es que estoy haciendo aquí una cuenta Usted tiene como 11 años apenas O 12 Cumple años el 29 de febrero Cada cuatro años cumple años Señor Estamos hablando del 11 de calda Y su cumpleaños número 20 Hablemos de cosas interesantes Bueno No Me parece muy triste Que el 11 de calda No vaya a hacer nada Tristísimo Que no vaya a hacer nada Bueno No pueden hacer el partido Pues de la conmemoración Por lo que sea Por calendario De los técnicos O de lo que sea Pero si hagan algo Pero con un agravante Señor Trujillo Usted como que está sufriendo Dígale a Julio Que le dé esa vista Cerebrina que le mandé A su amigo jefe de prensa De la alcaldía Usted recuerda Señor Trujillo Porque usted me invitó A un café Ahí en el segundo piso De fundadores Claro Donde llegó un señor Con un niño En situación de discapacidad Había unos muñecos Unos jugadores de Boca Usted jugó a ver Los atermales del otoño Ya estaba Carlos Arturo Llegó recibiéndolos Entonces el 11 de calda Literalmente Ni hace Ni deja hacer No dejó hacer ese partido Que porque iba a ser Uno muy bueno Y no va a haber nada Pero usted dice Que lo van a hacer En septiembre ¿Y eso para qué en septiembre? Por eso le estoy diciendo Si no podían hacer el partido Por algún motivo Ahora el lunes Pues haga algo Pues por lo menos Una conmemoración Eso no sabía lo mismo Ahora yo ya entro En el mar de la desconfianza Ver para creer No pues claro Porque es que dicen Ahora no lo hacen Porque es que Oye pues el argumento Que se inventaron Que es que hay mucho panelista De esa época De Boca Juniors Que hoy día Es que está trabajando En televisión ¿En cuál televisión? Que Cángeles Que Fabián Vargas Bueno Fabián Vargas sí Pero que otros Y que por eso No van a venir al partido El 1 de julio Hombre No hicieron nada Yo digo una cosa Y lo voy a decir públicamente Antes a esta gente Que hoy día Maneja el 11 de Caldas Esa clase de fechas El lugar de congraciarlos Los mortifica Porque es que Van a comparar Deportivamente Con lo que se hizo En esa época Con lo de ahora Y no hay punto de comparación Es correcto Es verdad No hay punto de comparación Aparte de eso Le quiero decir otra cosa El manejo institucional De adentro hacia afuera Del 11 de Caldas Cada vez es peor No Es que Mire No socializa en el tema De la venta de abonos Un señor hincapié Que es que Porque ellos se conforman Con las redes Entonces si son las redes Para que lo llaman A uno A Tropicana A Bésame A 1180 De la AM A usted Señores El tema de abonos No que el 11 de Caldas Llena con eso No hay quien socialice No hay quien hable Del tema Oficialmente hoy Le estoy hablando De locuraciones Y algo que por ahí Me contaron De lo del día Del 1 de Julio La banda del eje La barra Van a hacer un desfile Una caravana Van a hacer un brindis Van a sacar una bandera Tremenda Un pendón Van a poner Varias vallas Por la ciudad Eso es lo que sé Pero oficialmente No hay nada Porque estamos De acuerdo con usted El equipo Administrativamente Se maneja muy bien Pero en el tema De mercadeo De publicidad Y de comunicaciones Muchos reparos Muchísimos Muchísimos Bueno Como de nuevo Está acabando el programa Un par de diaticos Del Deporte Esquindío El Deporte Esquindío Va a traer otro Otro venezolano Que creo que es Ávila O Dávila Que jugó también En Envigado Un venezolano Que también jugó En Envigado Lo van a traer De delantero Porque ellos Intentaron llevar A Gustavo Torres Y pues no pudieron Equiparar la oferta De Pasto Con Gustavo Torres Además porque es que En El Quindío No hay licorera Licorera de Caldas Hay en Manizales Tremenda empresa Y en Pasto también Aguardiente Galera En Aguardiente Nariño Ya se llama Nariño En Armenia Toman el cristalito De aquí Y el rom viejo De aquí Es correcto Aguardiente Nariño Después Intentaron llevar A Juan Fernando Caicedo Pero Caicedo No superó Los exámenes médicos Caicedo también Se presentó En Fortaleza Y tampoco presentó Los exámenes médicos Pareciera que va a jugar En Llaneros Juan Fernando Caicedo Pareciera Si usted me pone a escoger Hoy para un delantero Para el Pereira Euse Caldas Entre Guardomilio Y Villarete Que está por aquí Mirando jugadores Del Magdalena Y Caicedo Le firmo ya a Villarete A ojo cerrado Yo sí Si está la cosa Comprometa a ese señor Tibio usted Tibio 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 Ese no es Corey Corey tiene un pulmón Más grande Abandona con Donaire Las cosas de la juventud Dijo la de Ciderata Bueno y lo otro Es que Definitivamente Cristian Mina Y Jairo Roy Castillo No forman más Parte del equipo Del Deportes Quindio También es hora Que Mina Y Roy Castillo Busquen otra cosita Para hacer Totalmente Porque en su momento Usted recuerda Que fue un tremendo Figurón Pájaro Carpintero Y algún día Se le cayó el palo Donde se colgaba el pájaro Y el pájaro No fue más Sí claro Y ahora por ejemplo El Pájaro Carpintero Tiene un equipo La Sub-17 El Quindio Que le está ganando A todo mundo En el torneo nacional Sub-17 Entonces Sí Ya eso está confirmado Y están Buscando reforzar El cuerpo técnico O sea No cambiarlo Y no reforzarlo Llevar un par De integrantes más Por fin pareciera Que en Armenia Están entendiendo Que la estructura deportiva Tiene que ser más gordita Que ese tema De técnico Asistente Y preparador físico Pasó de moda Hace como 20 años Apenas en Armenia Está aterrizando Que necesitan más gente Porque así es el fútbol de hoy Está acosando el ñato Y que esté muy bien Un abrazo señores Para todos Chao Feliz día Muchas gracias Chau 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 Gracias por ver el video.